Arrancamos, como vos decías, hace 15 días. Ayer nos tocó ya arrancar la parte más fea para los chicos, más linda por ahí para nosotros. Después de haber jugado el viernes un partido amistoso donde culminamos por ahí un poquito de ver a los chicos que no veníamos conociendo, los que habitualmente no estaban en la institución y se sumaron este año. Así que sí, que ya estamos a disposición de lo que podamos ayudarle a ellos en esta etapa de pretemporada que es la más importante del año. Lo lindo y lo que por ahí recalcamos en cada viaje de vuelta es la predisposición de estos chicos. Encontré un grupo humano muy humilde donde por ahí, como te había dicho en la nota anterior, es tentador encontrarte con gente predispuesta y con muchas ganas de laburar, que es lo que por ahí más nos sirve a largo plazo a nosotros. ¿Qué balance hicieron de lo que fue el amistoso con Belgrano? No, más allá del resultado, obviamente que uno lo deja de lado porque en este caso sirve mucho para lo moral o para lo emocional de los chicos. Bien, encontramos partes en las que tenemos que ajustar, trabajar un poquito más y en otras en las que por ahí no teníamos tanto en cuenta que nos sorprendieron, así que el balance fue muy, muy positivo en las dos divisiones porque tanto reserva como primera ellos creamos muchísimo buen juego y a veces es muy difícil que en las primeras semanas del año se genere eso por la misma inactividad, ¿no? Así que no, contento, la verdad que muy contento.